8.22 minutos en todo nuestro país y como el tema lo indica, vamos al contacto con el periodista Bernardo Espinosa para actualizarnos sobre la situación del sistema eléctrico nacional. Bernardo, muy buenos días. Adelante. Buenos días Pablo, saludos para ti y para todo el equipo de la emisión, igualmente a la teleaudiencia, a los equipos del sistema de la radio cubana y a los oyentes que en toda Cuba a esta hora 8 y 22 minutos sintonizan, tienen en sus equipos la señal que se origina en vivo. Estamos como cada amanecer en la sede de la Unión Eléctrica en el Ministerio de Energía y Minas. La radio y la televisión unidas para actualizar al país sobre el comportamiento del sistema eléctrico nacional. Compañeros, en las últimas 24 horas ciertamente persiste el déficit en capacidades de generación. Es la causa de los apagones que han ocurrido en el país en la jornada precedente. La afectación de ayer con valores inferiores a lo que se había estimado, a lo que se había calculado en la madrugada acá en el despacho nacional de cargas. Pero con más elementos de lo que sucedió, de lo que aconteció en las últimas 24 horas. Y muy importante, lo que se estima, se pronostica para hoy. Tenemos con nosotros, como es habitual en este horario, al director técnico de la Unión Eléctrica, el ingeniero Lázaro Guerra Hernández. Lázaro, buenos días, bienvenido. Buenos días para ti, Bernardo, y un saludo para todos los televidentes y los revidentes. Efectivamente, el día de ayer, la afectación, como habíamos previsto, fue durante todos los días, desde las 6 y 18 minutos de la mañana hasta las 1 y 29 minutos de la madrugada. La afectación en la máxima demanda, que fue la mayor, fueron 429 MW, coincidió con la máxima demanda. Fue inferior, como tú dices, a lo que habíamos previsto. Realmente tuvimos un incremento en la generación en la central flotante aquí de La Habana, que eso permitió disminuir los niveles de afectación. Y para hoy estamos estimando una condición bastante parecida a la de ayer. Tenemos previsto una disponibilidad de 2.370 MW en la máxima demanda, y 2.750 MW de máxima demanda pronosticada, eso da 380 MW de déficit y 450 MW de afectación. Ayer fueron 429 MW, muy parecido a lo que tuvimos en el día de ayer. En el mediodía estamos estimando una afectación de 300 MW. En la mañana salió de servicio la unidad número 6 de Mariel, que va a volver a incorporarse nuevamente al sistema, pero en el horario de mediodía no va a entregar energía de sistema, por lo tanto se incrementa un poco la afectación en el horario de mediodía, aunque para la máxima demanda esa unidad va a estar en servicio. Sacamos también la unidad número 3 de Rente, para un mantenimiento muy ligero, que ya también para la máxima demanda debemos tenerlo en servicio. Y bueno, tenemos el resto de las unidades que están fuera de servicio, por una razón u otra, o sea, averío mantenimiento que se mantiene en esta condición, en la turbina Bordenergá, la unidad número 1 de Santa Cruz, la unidad número 6 de Novita, que ya está concluyendo los trabajos. Hoy deben hacer algún nivel de comprobaciones, el mantenimiento que fue un mantenimiento más largo, más profundo, y hoy ya se deben empezar a hacer las pruebas en la unidad. No estamos considerando la paraladora de la máxima demanda, pero en función del resultado que tengamos, las comprobaciones de rodaje de la máquina, puede ser que la unidad se pueda incorporar alguna hora del día a día, aunque no estamos considerando la paraladora de la máxima demanda, porque depende del resultado, de las comprobaciones que hagamos en la unidad, la unidad 8 de Mariel, que se sigue trabajando en ella, la unidad número 3 de Santa Cruz, que también produjo una avería, salió de servicio, pero estamos haciendo decisiones de mantenimiento también, sobre todo en la caldera, para que cuando entre la unidad, entre también con un nivel de potencia disponible superior a la que se lo tenemos, un nivel de disponibilidad por combustible, que en el transcurso del día debe ir mejorando esta condición, y es lo que da como resultado una afectación promedio en el mediodía, de unos 300 MW, y ya para la hora de la máxima demanda, 450 MW, la hora de cierre de la carga debe ser aproximadamente 1 de la mañana, según las estimaciones que estamos haciendo, dependerá también mucho si podemos tener la unidad número 6 de octubre o no en servicio, pero estamos estimando sobre la 1 de la mañana, la hora de cierre de la carga para el día de hoy. Una condición muy similar a la del día anterior, Lázaro. Sí, bastante parecida a la condición de hoy, a la que tuvimos el día de hoy, las unidades que tenemos fuera, que van a impactar más en el día, vamos a tenerla para la hora de la noche, quiere decir que la condición es bastante parecida a la que tuvimos ahí. En este contexto, es una buena noticia conocer que está ya en su fase conclusiva, el mantenimiento realizado a la unidad número 6 de la termoeléctrica, 10 de octubre, en la ciudad de Nuevitas. Una máquina importante, como usted lo ha señalado en otras ocasiones, aporta más de 90 MW al sistema. Estamos esperando que aporte 100 MW al sistema cuando se incorpore. Los trabajos van bien, o sea, las comprobaciones que se han hecho hasta el momento han dado buenos resultados, todavía faltan un nivel de acuerdos que hay que hacerle a la unidad, que van a ser en el transcurso del día de hoy, pero hasta el momento el comportamiento de los resultados, los trabajos han sido positivos. Como usted lo ha señalado, Lázaro, una unidad como el resto de las unidades térmicas del país que generan con crudo cubano, crudo 100% cubano. Sí, las unidades de la generación térmica fundamentalmente consumen combustible nacional que unido a Energaz hay que priorizar, por supuesto, su entrega de energía al sistema que son con fuentes propias. Y eso, por supuesto, unido a las fuentes renovables de energía que tenemos instaladas en el sistema, propician la mayor independencia posible desde el punto de vista energético, por eso es que potenciar su instalación y su operación estable. Lázaro siempre a usted, al director general de la Unión Eléctrica, al ingeniero Alfredo López Valdés, al equipo que está en este minuto en el despacho nacional de carga, gracias a todos por esta actualización que cada mañana realizan para las emisiones de Buenos Días y también para el sistema de la radio cubana. Como lo ha explicado el director técnico de la Unión Eléctrica, para esta jornada se estima, se ha calculado una afectación promedio en el horario del mediodía durante el día en el orden de los 300 megawatts y en la noche, en el momento de máxima demanda, la afectación alcanzaría los 450 megawatts. Pablo y compañeros de la radio, en la información directamente desde la Unión Eléctrica, siempre agradecemos a la teleaudiencia y a los oyentes la atención prestada. Enseguida, la señal regresa a Estudios.